Amigos, tenemos otro regalito para ustedes, llamada número 5, se llevará un certificado de Beauty Secret Salon Spa, que es muy interesante, así que llama ahorita. Pues, ¿qué les ha parecido el programa? Está lleno de emociones, de chicas muy guapas, pero ha llegado el tiempo de las gracias a todos ustedes, mi amores. Besos por todos nuestros patrocinadores. A ver, César, dime quién viene por tu parte. Pues mira, Vanessa, por mi parte, unos agradecimientos con más extenso cariño y la verdad, muchísimas gracias por el apoyo a nuestros amigos de Lucky 7 Car Watch, que se encuentran en diferentes ubicaciones, pero también Danzar con Rey Durán, donde puedes aprender todo tipo de movimientos para bailar. Oye, Isabela Successory, nuestra amiga Clement, un saludo y un besote, que tiene unas cosas preciosas para las bolsas, todo tipo de joyerías muy coquetas, vayan a visitarla en la Isla del Padre. También Ice House, oyenme cuánto no hemos ido ahí en usted. Qué patrocinador, baile y baile. También Balanch Salon Spa y también Beauty Secret Salon Spa. Claro que sí, nada más para que le chequen, Safe Closeout, La Mansión, El Terco Restaurant, Arturo's Bakery. Mil gracias, Arturo's Bakery, claro que sí, un panecito delicioso. ¡Licioso! Pero primeramente, a ustedes, que ustedes son los que nos miran semana tras semana y les mandamos muchos besitos a toda la gente del sur de Texas, Tamaulipas, amigo, ¿a quién más? Bueno, sinceramente, como ya has dicho, a todo el televidente, muchísimas gracias por esas cartitas, emails, llamadas telefónicas cada domingo. Muchas, muchas gracias por seguirnos todos los domingos en tu programa de Access TV. Oye, Junior, que cada rata nos manda mensajitos en el Facebook, un saludo y un besote. Qué bueno que sí le gustó la escuela a todos los niños que entraron a la escuela, mi gran y madre. Ay, sí, mi chiquito que fue el primer año. Una bendición para muchos, un saludo y un besote a todos los maestros que ya están echándole muchas ganas a los niños y también a Madre Eugenia. Oye, Madre Eugenia, me acuerdo mucho de ti, de la comida tan deliciosa que haces, a ver cuándo nos invitas, hombre. Claro que sí. Pues ya, amigos, ya no hay que decir nada. No, no, para poder continuar con más, porque este programa está lleno, lleno de cosas tan lindas y padres. Así es que, ¿para qué esperamos más? Vámonos. Vámonos. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigos, seguimos aquí, así que quédate con nosotros porque César nos trae una entrevista muy interesante. Hola, ¿qué tal amigos de AXS TV? Les saluda una vez más su amigo y servidor César Flores. Y aquí me encuentro con una belleza y no solamente es bella, sino súper talentosa. Su nombre es Talina. Bienvenida al programa, Talina. Oye, pues estamos con ella porque aparte de estar bellísima, modelar y demás, ahora nos acaba de grabar un disco con el título Eres Todo Para Mí. Y también grabaste tu primer sencillo, ¿no es así? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, grabé mi primer sencillo y bueno, el disco completo allá en Chicago, producido por el señor Oscar Ponce de Horóscopos de Durango. Y bueno, ahorita estamos dándole al Eres Todo Para Mí. Mi primer sencillo, acabamos de grabar el video. Oye, si cuéntanos un poquito que ahí apareció un chavo que muy, muy guapo y demás, ¿cómo te sentiste? Verdes, ya sabrás, hoy así al tonón, wow. La verdad me sentí muy emocionada de, bueno, fue una experiencia muy, muy bonita al grabar mi primer video y la verdad fue... Muy padre, me imagino, o sea, sin palabras como quien dice. Oye, si también este disco ha sido grabado en su totalidad, ¿en dónde? Cuéntame de esto. Bueno, lo grabé allá en Chicago, sí. Pues imagínense, es un disco de primera calidad. Y bueno, también, en sus próximos proyectos, dices que te vas a estar presentando en Ixihuatanejo. Ixihuatanejo, México, sí. Acabamos de confirmar una fecha allá, un festival muy padre que va a ser enseguida de la playa y estoy muy, muy emocionada a ver, pues, cómo nos vaya. Oye, yo creo que excelente. Si ya te está yendo bien, ¿por qué un pajarito me dijo que tu sencillo en México y sobre todo en Ixihuatanejo está en los primeros lugares de popularidad en la radio? Sí, está en primer lugar ahorita en Radio Variedades y le doy muchísimas gracias a Kendi que me ha apoyado al 100% allá en Ixihuatanejo, México. Y saludos a todos por allá. Y bueno, Talina, muchísimas gracias por haber estado una vez más en tu programa Consentido, ¿a poco no?, de AXS TV. Es que mándale un saludo a tus amigos que te están viendo y también dónde te pueden localizar o seguir todo lo que estás haciendo de tu carrera tan profesional y bonita que llevas. Así, un saludo para toda la gente muy bonita que nos está escuchando y nos está viendo. Y pues me pueden seguir viendo y buscar mis fotos y videos y todo en myspace.com slash musicatalina. Bueno amigos, pues eso es todo y siempre va a haber un poquito más de Talina porque aquí viene su video, Eres Todo Para Mí. Llegaste pronto a mi vida sin decir inesperadamente a mi corazón rompiendo las barreras de mi interior, haciéndome creer de nuevo en el amor Cada minuto que la paso junto a ti, cada palabra que yo escucho de tu voz me hace quererte mucho más y ser feliz, sería imposible olvidarme de tu amor Jamás imaginé que con tu amor revivirías mi corazón después de tanto sufrimiento Porque no te esperaba, te lo juro, pero ahora que ya estás aquí No dejaré que nadie me robe tus besos jamás Porque eres todo para mí Cada minuto que la paso junto a ti, cada palabra que yo escucho de tu voz Me hace quererte mucho más y ser feliz, sería imposible olvidarme de tu amor Jamás imaginé que llegarías, que con tu amor revivirías mi corazón después de tanto sufrimiento Porque no te esperaba, te lo juro, pero ahora que ya estás aquí No dejaré que nadie me robe tus besos jamás Jamás imaginé que llegarías, que con tu amor revivirías mi corazón después de tanto sufrimiento Porque no te esperaba, te lo juro, pero ahora que ya estás aquí No dejaré que nadie me robe tus besos jamás Porque eres todo para mí Arturo's Bakery Arturo's Bakery, donde el sabor a México está presente Localizados en el 1224 al norte de la César Chávez en la ciudad de Álamo Abierto los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 8 de la noche Donde contamos con todo tipo de pan Como pan dulce, campechanas, biscuits, pan blanco y su rica barbacoa sábados y domingos Atendidos por sus propietarios Antonio Reyes, María Reyes y Arturo Villagómez ¡Gracias! 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 actual que nos afecta de cierta manera a la comunidad. ¿No es así, Vanessa? O nos afecta o no nos afecta. Pues mira, yo creo que sí, y se trata en esta ocasión del internet, lo positivo o lo negativo, y yo por mi parte no veo nada positivo con este servicio, este medio de comunicación. Se ve que no tienen negocios, para mí ha sido completamente positivo. Pues sí, Vanessa, pero imagínate ahorita cómo estamos la sociedad viviendo en tanta inseguridad, pones ahí tu vida entera, dónde vas, con quién sales, a qué horas y en dónde y demás. ¿Te pueden robar el coche a ti? Hacer infinidad de cosas. Sí, ¿por qué? Porque estoy en la paginita y tratando de decirles qué onda con mi vida. Mi amor, esta gente no necesita excusas, no necesita página de internet. La que te va a robar, te va a robar, y el que te va a secuestrar, te va a secuestrar. No importa qué, mi amor. Pero le estás dando una puerta más para que ellos sepan de la otra manera, pues te tienen que vigilar o tienen que hacer otras cosas. Pues sí, mi amor. Que le cueste más trabajo, ¿no? Tú. Pero ¿qué me dices de todo el dinero que están gastando esta gente en las páginas de internet? Pues será el sereno. Años tras años han pagado hasta $16,000, $20,000 por una página de internet, mi amor. Pues será el sereno, Vanessa, pero es mejor a la antigüita, ¿por qué no? La gente se respetaba más, sabías cada quien con quién andabas y con quién no, pero ahorita todo mundo, todo mundo sabe qué hace y qué no hace. No tiene nada que ver con el internet, mi amor. Es que ahora los padres ya no le están poniendo atención a sus hijos, mi amor. Eso es el internet. O sea, ahora como padres, ponte atención a tu niño, no lo dejes poner tanto en la internet, porque este es un título muy bueno, un... O sea, esto es una espada de dos filos, pero por mi filo, mi amor, funciona muy bien. Conozco gente, me busca gente. He ganado tanto dinero con esto, mi amor. No me puedes decir que es malo. Mira, para mí sí, sobre todo para los pequeños que no saben qué onda, que todavía están con esa mentalidad fantasiosa de querer tener amigos por todo el mundo y demás, y contándoles su vida y diciéndole de todo. Sí, pero si usted está atrás de sus hijos diciéndole, principios, mi amor, no debes hacer esto, esto, fíjate, mucho ojo, como los que hacían los comerciales de antes, mi amor, ojo, fíjate, hazme caso. Pues bueno, mira, esto es un tema de nunca acabar y aquí el público tiene la última palabra. Así es que tú quieres mandar tu opinión, tus consejos, llama al teléfono que aparece en tu pantalla. O visita nuestra página www.access-mediotv.com Pues eso no es todo, así es que nos vamos y regresamos. Y bueno amigos, para este tercer premio se lo va a llevar a la persona que me llame y me diga cuál es el nombre del artista que entrevistamos el día de hoy y es un certificado de Beauty Secret Salón y Spa. Llama a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Sol en su piel, boca sexual, cerca de mí, quiero sentir que en ella está lo que mi alma en verdad necesita. Es más lo que da, más que su voz, más que el amor, no hay otra opción, ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita. Hola, ¿qué tal amigos de AXS TV? Un placer saludarles a través de este su canal. Estamos en las afueras de lo que es Clap&B, en la 17 calle y la Irving, en el mero downtown de McAllen, en el corazoncito de McAllen. Aquí me encuentro con mi compañera Liz y nos encontramos, bueno, nos vamos a trasladar imaginariamente de alguna manera, por decir así, hasta Nueva Rosita, Coahuila, de donde son los reyes locos. Más de 41 años de trayectoria artística y yo los dejo con mi compañera Liz para que pueda sacarles toda la sopa y sumase con escuchar AXS TV. Oye, más que nada, escuchar también un poquito de las canciones que nos hacen vivir. Yo les comentaba a mis amigos que aquí andando bien en el baile de aquellas canciones de en el 95 que estaba todavía en la escuela, hace muchos años, ¿verdad?